Estamos con los trabajadores del ente portuario reclamando, exigiendo al directorio y al administrador del ente portuario que es designado por el Poder Ejecutivo Provincial a que se llama inscripción para que los trabajadores puedan tener un representante en el directorio. En realidad existe una ley que creó este ente que administra el espacio público que es el puerto que establece la composición de nueve directores de instituciones vinculadas a la producción al comercio exterior, a los usuarios del puerto y entre ellos establece la participación de un director obrero y estamos exigiendo porque el 30 de marzo ya venció el mandato del director anterior que se regularice esta situación y hasta el momento lamentablemente no hemos tenido ningún tipo de respuesta a pesar de que en el marco del diálogo que es lo que primero uno intenta realizar hemos presentado notas, nos hemos reunido con el contador Fumi que es el administrador del puerto pero hasta ahora no hemos recibido ningún tipo de respuesta formal para esta inscripción porque estimamos que los trabajadores tienen derecho por otra parte porque la ley lo establece a participar como directores en el ente portuario y aportar, aportar ideas, son los que trabajan desde hace muchos años los directores tienen su mandato en un tiempo determinado pero los trabajadores hace años que están para que este puerto que le ha abierto las puertas a emprendimientos comerciales de emprendimiento inmobiliario, bueno, también se le abra a los trabajadores que tienen muchísimo que aportar. ¿Por qué ATE está representándolo? ¿Esto es algo novedoso? Sí, porque el ente portuario es un ente público no estatal es un ente público, nosotros por estatuto podemos agremiar y agrupar a los trabajadores de entes públicos no estatales, por ejemplo la caja del seguro mutual es un ente público no estatal y los compañeros de la caja están representados también por nuestro sindicato, de modo que a partir de la inquietud de los compañeros que no encontraban respuesta y que vieron que la sindicalización es la mejor herramienta para encontrar las soluciones a estos problemas y además a situaciones laborales. Ustedes saben que los trabajadores del puerto están bajo el convenio de empleado de comercio y sus funciones, los que realizan las tareas técnicas de mantenimiento, las tareas de profesionales, administrativas, tienen muy poco que ver con ese convenio colectivo de trabajo. Entonces, una de las situaciones que queremos plantear a partir de que integremos el directorio es modificar y cambiar de convenio colectivo para que esté más acorde a las funciones que realmente cumplen los trabajadores del ente portuario.